Bienvenidos a The Hive Gaming, yo soy Cerex y en esta ocasión les traemos la reseña de Resident Evil 3. Descubramos si este remake le hace justicia el clásico survival horror de 1999. No es necesario adentrarnos en por qué la franquicia de Resident Evil es tan importante, todos conocemos el gran peso que tiene dentro de la industria, lo cual preferimos centrarnos en hablar del juego. En Resident Evil 3 nos ubicamos de vuelta en Raccoon City, ahora con una mejorada y cambiada ambientación de los eventos que se desencadenaron a partir del fallido experimento de Umbrella Corporation, el cual ha llevado a que la ciudad se cubra en un caos incontrolable. Dato extra, los eventos se desarrollan casi a la par con Resident Evil 2 Remake. Aquí tomamos el control de Jill Valentine, una agente perteneciente al Special Tactics and Rescue Service, mejor conocido como Starz, la cual tendrá que sortearse entre zombies y obstáculos para cumplir con su objetivo. Y como era de esperarse, el enemigo número uno del juego, Nemesis, hace su regreso para hacernos la vida imposible al perseguirnos hasta el cansancio. De igual forma, tenemos el regreso de los ya conocidos enemigos como Perros, Hunter Retas, Hunter White, Drain Deimos, Lickers, entre otros. Pero, aquí viene el primer detalle que salta a la vista. Debido a cambios y saltos de secciones bastante grandes del juego original, se omitieron algunos enemigos. Y esto no solamente le resta similitud, sino también duración al juego. Aunque la acción, el miedo y esa sensación de sentirte vigilado a cada instante sigue presente en este remake. Otro de los cambios que pueden causar molestia a los fanáticos de la franquicia se encuentra en la aleatoriedad de Nemesis, ya que este tenía esa particularidad de aparecer en momentos completamente inesperados que podían arruinarte la partida. En cambio, ahora todos los encuentros con Nemesis están programados con unas cuantas cinemáticas. Pero esto no lo demirita en lo más mínimo, aunque se pierde esa sensación de miedo e incertidumbre de que en cualquier momento pueda llegar el temible villano. En cuanto al resto de la esencia, Capcom parece haber aplicado el dicho de si algo funciona, no lo rompas, pero sentimos que se les pasó la mano con las cosas que modificaron con la intención de mejorar la experiencia de juego. Una de las mecánicas principales en este remake es el esquivar, lo cual te permite librarte de los ataques o agarres de los enemigos, incluso de Nemesis. Este dash o esquive te da un momentum para apuntar al enemigo que acabas de esquivar. Esta habilidad ya estaba en el título original. Sin embargo, la mecánica de defensa del cuchillo, por ejemplo, que se implementó en Resident Evil 2 Remake fue removida por completo de este juego. Capcom dio un paso hacia atrás con esto. Algunos dirán que el dash hace que el gameplay sea demasiado fácil, y en teoría sí, pero no es algo que se domine a la primera. Toma algo de práctica. Otro notable cambio de esta nueva o mejorada entrega es el hecho de que los puzzles han perdido su reto. Ahora se enfoca más en buscar piezas para activar mecanismos que en el acertijo en sí. No vamos a asumir nada por parte de Capcom, sabemos que el desarrollo de este remake se hizo a la par con el de Resident Evil 2. Quizá por dicha razón los zombies son exactamente iguales. Inclusive podría decirse que se reciclaron para ahorrarse el tiempo de crear nuevos modelos. Otra novedad la encontramos con el modo de juego titulado Resident Evil Resistance, el cual parecía ser una compensación por la falta del modo mercenarios, aunque este nunca estuvo en el título original. Resistance es una modalidad que permite a un jugador controlar toda una central repleta de los peligros de la franquicia de Resident Evil. ¿Para qué? Para detener a otros 4 jugadores de escapar de estas mismas instalaciones. Después de probarlo unas horas, personalmente consideramos que es un modo de juego que pudo haber salido de forma separada o incluso como un free to play. Gráficamente es sobresaliente y se nota el buen uso del motor gráfico Red Engine. Aunque no brinda nada nuevo ni diferente al antecesor, este remake nos muestra un espectacular Raccoon City, aunque falten algunos lugares claves del título original. El verdadero talón de Aquiles y el cual ha sido mencionado en innumerables ocasiones, se encuentra en la duración del juego. En verdad, dura muy poco y no hay mucho que pueda decir para justificarse. En conclusión, podemos decir con seguridad que Resident Evil 3 Remake es un título inconsistente en su contenido, pero aceptable en su jugabilidad, el cual logra funcionar para hacernos pasar un buen rato, en especial cuando toca jugar con Carlos Oliveira. Podemos recomendarles el que se den la oportunidad de probarlo, sean fans o no de la franquicia. Si te gustó el video te invitamos a suscribirte al canal y activar la campanita para seguir recibiendo nuestro contenido. Y de paso, déjanos un like y un comentario, queremos saber tu opinión. Tampoco olvides seguir a The Hive Gaming en las redes sociales que encontrarás en la descripción del video para estar al tanto de las mejores noticias de la cultura popular. Nos vemos en el próximo video. Cambio y fuera.